Datos del tiempo, queridos amigos de la revista, en esta mitad de semana. Tenemos una humedad relativa en el ambiente del 94%. Santa Cruz tiene 24 grados como temperatura actual a esta hora. La mínima en la madrugada fue 22. La máxima para esta tarde llegará hasta los 29 grados, con un cielo principalmente cubierto. Estén atentos porque continúan las lluvias y en los próximos días tendríamos chubasco y además bajaría un poco la temperatura. A continuación, Montero, al norte, 23 grados la temperatura mínima, 24 grados hasta el momento. La máxima será de 30. Temperaturas altas momentáneamente y cielos cubiertos. Camiria, al sur, 21 grados la mínima, 23 grados la temperatura actual. La máxima será de 34. Veamos juntos el panorama, por favor, en Valle Grande. 15 grados la mínima, 17 la temperatura actual. La máxima llegará a los 26. Por favor, les pido que me acompañen hasta el este. Esto sucede en Robore, 24 grados teníamos en la madrugada, 25 grados hasta ahora. La máxima para hoy llegará a los 35. Temperaturas altas, pero estamos viendo cielos cubiertos en gran parte de nuestro departamento y pronóstico de lluvias en una semana bastante inestable en el clima. San Ignacio, 23 grados la temperatura en la madrugada, 24 grados hasta ahora. La máxima para hoy llegará a los 34. A continuación vemos que sucede en Puerto Suárez, 24 la mínima, 25 la actual. La máxima será de 34. Atención en el siguiente cuadro. Así estará el clima a partir de mañana jueves en Santa Cruz de la Sierra. La mínima será 23, la máxima 31, cielo nublado. Para el viernes al despertar 22, por la tarde 30. Sábado, chubascos, la mínima 21, la máxima 27. Para el domingo, 22 grados en la madrugada, 29 por la tarde también con lluvias. Lunes continúan los chubascos, 22 al despertar 30 por la tarde. Gracias por acompañarnos queridos amigos, que tengan un excelente mañana. Continuamos. Lunes continúan los chubascos.